¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy estoy con ustedes para platicarles la historia del actor español Enrique Rambal, reconocido mundialmente por su inolvidable papel de Cristo en la película El mártir del Calvario, personaje que además lo llevó a ser plasmado en una estatua de Cristo, la cual se encuentra ubicada en el Panteón Jardines del Recuerdo de la Ciudad de México, siendo una de las efigies más altas en dicho lugar. Cuenta la historia que Enrique murió en el departamento de otro gran actor, el simpático Mauricio Garcés, y aunque se dice que esto ocurrió tras una amena velada, fuertes rumores de aquella época aseguran que al llegar los servicios de emergencia, encontraron el cuerpo del actor en la cama de Mauricio, y que Lucie Gallardo, esposa de Rambal, llegó apresuradamente para dar órdenes de que fuese trasladado a una funeraria cercana al lugar. Esto para evitar un escándalo. Enrique Rambal Saciá nació en Valencia, España el 8 de mayo de 1924. Fue hijo del director teatral y también actor Enrique Rambal García. Su carrera actoral inició en su natal España como actor de drama y comedia en la década de 1940. Decidió establecerse en México luego de acompañar a su padre a una gira artística por nuestro país en la década de 1950. Gracias a su galanura y su guaranil voz, llamó la atención de varios productores cinematográficos, logrando grabar más de 80 películas, interpretando personajes tanto de comedia como drama para después dirigir cinco telenovelas y algunos episodios del programa de radio Tres Patines, cuando se grababan en Monterrey. En el año de 1952, el reconocido director Miguel Moraita eligió a su compatriota Enrique Rambal como el actor ideal para darle vida a Jesucristo en el Mártir del Calvario y para ello el actor se preparó física y mentalmente, pues darle vida a este personaje sería el mayor reto de su vida profesional hasta ese momento, pues además de tener que empaparse de temas religiosos, también tuvo que cargar una pesada cruz que no era de utilería, por lo que las expresiones de cansancio durante la película fueron totalmente reales. Luego del rotundo éxito con el papel de Jesucristo, Enrique Rambal quedó encasillado a dicho personaje, sin embargo, comenzó a aceptar una gran cantidad de películas para demostrar que sus capacidades artísticas iban más allá de un solo papel, demostrando así que era un actor muy versátil, además de ser considerado como uno de los actores más apuestos del cine mexicano. Enrique se casó en dos ocasiones, la primera con la actriz española Mercedes Borqué, con quien tuvo tres hijos llamados Virginia, Enrique y Mario y de la que años después se divorció. Su segunda esposa fue la actriz argentina Lucy Gallardo, con la que procreó una hija, la presentadora de televisión y también actriz Rebeca Rambal. Pese a tener cuatro hijos, fuertes rumores de esa época aseguraban que Rambal era bisexual, y eran muchos los comentarios en los que medios de comunicación impresa sostenían que había una relación amorosa entre Enrique y el galán Mauricio Garcés. De hecho, informaban que la causa del primer divorcio de Rambal fue la supuesta bisexualidad del actor. A inicios de la década de 1970, Enrique gozaba de gran popularidad debido a sus destacadas participaciones en la industria del cine y la televisión de nuestro país, consolidándose además como una de las figuras más queridas y reconocidas en el medio del espectáculo. Sin embargo, en plena cúspide de su carrera y con apenas 47 años de edad, el actor falleció a causa de un infarto al miocardio el 15 de diciembre de 1971, y sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México.